Él es mi escudo, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor, Él es mi Redentor. ¿Te suena familiar? Este es un saludo lleno de afecto para nuestros amigos del Movimiento Católico Santos. En Pentecostés, desde Torre Don Jimeno, provincia de Jaén, al sur de España, les saluda con tanto amor Fray Nelson Medina. Queridos amigos, en Miami, en Valencia y Tinaquillo, en Bogotá, en Ibagué, desde aquí envío mi saludo, mi bendición y la certeza de mi oración. También cuento con la oración de ustedes. Y por supuesto, como pertenecemos a una familia de predicadores, pues no vamos a dejar pasar Pentecostés sin descubrir algo de la riqueza del Espíritu Santo dentro de la espiritualidad de la pasión de Cristo. Por lo pronto, notemos una cosa, en el Evangelio según San Juan, cuando nuestro Señor muere, la expresión que utiliza el evangelista es que Jesús entregó el Espíritu. Y es un vínculo maravilloso entonces el que hay entre este Jesús que entrega la vida y el don del Espíritu que es fuente de vida. De hecho, el mismo evangelista nos presenta a Jesús como la fuente. Recordemos ese pasaje al final del mismo evangelio, donde Jesús, el día más solemne de la fiesta, se pone en pie en el templo y dice, Si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. El don del Espíritu Santo tiene como su fuente en el corazón de Cristo y el corazón de Cristo ha quedado abierto en su pasión. De nuevo es el evangelista Juan el que nos cuenta que el mismo día de la resurrección, Jesús saluda a sus apóstoles, Paz a vosotros les dice Y añade, mientras exhala el Espíritu, mientras exhala su aliento sobre ellos, añade estas palabras Recibid el Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Fíjate cómo van unidas La muerte y la resurrección de Cristo por una parte y La victoria sobre el pecado y la donación del Espíritu por otra parte Tú puedes imaginar como esos cuatro términos puestos por parejas y en este tablero imaginario que vamos a tener aquí los vas a mirar Aquí tenemos la muerte de Cristo y su resurrección Muerte y resurrección Es la Pascua de Él ¿Y nuestra Pascua cuál es? Es victoria sobre el pecado acogida del don del Espíritu Santo Si ves la pareja que tenemos Muerte y resurrección es la Pascua de Cristo victoria sobre el pecado y acogida del Espíritu Santo es la interiorización de esa Pascua en nosotros El Movimiento Católico Santos aunque es pequeño y en este momento utilizamos esa palabra Movimiento en Esperanza deseando ser movimiento al servicio de la Iglesia Este Movimiento Católico desde el principio ha tenido una orientación de expiación por el pecado Nosotros tomamos en serio que el pecado lastima al corazón humano El pecado arruina la vida El pecado resquebraja la familia El pecado hace estragos en la sociedad El pecado no es un juego El pecado es la calamidad por excelencia Así lo Así lo nombró también Jesús Recordemos que a eso que la gente considera la peor de las tragedias es decir a la muerte Jesús la llama sueño Por ejemplo con la hija de Jairo que estaba muerta Jesús lo que dice es la niña está dormida Mostrando así que la palabra muerte hay que reservarla para algo mucho más grave Muerte es estar desconectado del Dios de la vida Muerte es perder a aquel que es la fuente de todos nosotros Esa es la muerte Entonces nosotros en el movimiento católico santos santos nosotros tomamos en serio el impacto desastroso trágico triste del pecado y tomamos en serio que nosotros en la medida en que estamos unidos a Jesús tenemos también un llamado tenemos una responsabilidad tenemos una vocación de reparación Si la casa está agrietada está en ruinas uno no puede quedarse simplemente lamentando las cosas hay que arremangarse como decimos en Colombia y creo que se diga en otras partes hay que arremangarse manos a la obra hay que trabajar para reconstruir para reparar esa espiritualidad de la reparación quiere decir que así como tomamos en serio el efecto del pecado tomamos en serio el efecto de la gracia nosotros creemos que el mismo Dios que nos creó nos puede volver a crear y creemos que así como el pecado despedaza destruye así también unidos al Dios que redime nosotros podemos ser instrumentos para levantar y para reconstruir pero por supuesto somos conscientes de nuestra propia nada cada uno de nosotros yo el primero somos conscientes de nuestra nada porque nosotros mismos hemos vivido de muchas maneras la acción del pecado en nuestra vida y nosotros mismos hemos experimentado devastación destrucción entonces sería el colmo de la presunción decir que nosotros con nuestras solas fuerzas podemos levantar si al contrario necesitamos ser levantados pero es que nadie ha dicho que nosotros vamos a levantar solo con nuestras fuerzas la reparación sucede siempre como participación en la obra que hace Cristo nosotros lo que hacemos según esa expresión famosa del apóstol San Pablo en su carta a los colosenses es completar lo que Cristo empieza y lo que Cristo ha empezado se llama su pasión nosotros unidos a él conectados a él participamos en esa misma obra para hacerla perfecta nuestra participación como se realiza uniéndonos a él y como nos unimos a él acogiendo su mensaje recibiendo su palabra y sobre todo bebiendo de su mismo espíritu es a través del espíritu es a través de la acción del espíritu como nosotros nos unimos nos conectamos de corazón a corazón con aquel que entregó todo por la iglesia nos dice San Pablo Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella mis hermanos vamos a sentir en este momento la alegría de Pentecostés yo espero que en cada una de las comunidades ustedes puedan prontamente oír estas palabras quiero que Pentecostés esté muy fresco en cada uno de ustedes quiero que todavía sintamos esas llamaradas del espíritu en nuestros corazones para que descubramos que es ese amor el que nos mueve a entregarnos en la obra de la reparación en la obra de la reconstrucción en la obra de la expiación por el pecado Pentecostés que fiesta tan grande Pentecostés el fuego que purifica Pentecostés el viento que levanta Pentecostés ese terremoto esa sacudida del amor de Dios que es capaz de cambiarnos que es capaz de hacernos de nuevo mis hermanos los animo a cada uno Tinaquillo adelante Miami adelante Ibagué adelante Bogotá adelante adelante con valor adelante mirando la cruz de Cristo adelante sabiendo cuánto nos ha amado el que nos ha amado adelante mis hermanos sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza permítanme ahora que con mucho amor con toda la fe que tengo les envíe la bendición del Dios Todopoderoso que sea la mano sacerdotal de Jesucristo en este instante bendiciendo a cada uno de ustedes a cada una de nuestras comunidades en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y no se te olvide Él es mi escudo mi escudo y peña en que me amparo mi fuerza y luz para mis pasos Él es mi Redentor Él es mi Redentor Él es mi Redentor Él es mi Redentor